Música ¿Dónde está el pueblo de Dios que se pone de pie? ¡Un triunfo de la victoria! ¡De las formas! Música Esa llena del Espíritu Eterno Danzaré en el nombre de Jehová Él se muere sobre la paz de las aguas Ningún mal, jamás yo temeré No estoy esbada o con los de mi ejército Nuestro es un santo Espíritu Térame el fuego de tu Espíritu ¡Ay, ven y llenanos! Térame el fuego de tu Espíritu ¡Ay, ven y llenanos! ¡Se le dio! ¡Es Hashem, su gran fold de las aguas! ¡Baja Hashem, camino hacia Belén! ¡Eles dueño de los montes y los ríos! ¡Baja Hashem, camino hacia Belén! Los malos danos con lances y ejércitos, los gozos santos Derrama el fuego de tu espíritu, ay ven y llénanos Derrama el fuego de tu espíritu, ay ven y llénanos Señor Boca Raton se viste a la fiesta Vamos con la mano levantada, enseñar la victoria Derrama el fuego de tu espíritu, ay ven y llénanos Derrama el fuego de tu espíritu, ay ven y llénanos Derrama el fuego de tu espíritu, ay ven y llénanos Derrama el fuego de tu espíritu, ay ven y llénanos Derrama el fuego de tu espíritu, ay ven y llénanos ¡Dale palmas! Derrama el fuego de tu espíritu, ay ven y llénanos